Hola, nos da mucho gusto darles esta bienvenida a un paseo muy especial. El Corrupción. La primera parada es la Casa Blanca, donde involucra al presidente de la República en un escándalo de conflicto de interés con un proveedor del gobierno. Bienvenidos a nuestro recorrido histórico ciudadano. La segunda es la Estela de Luz, un monumento que no tiene mucha estética, no aporta mucho a la ciudad y que costó cinco veces más su costo. Sigue de ahí el IMSS y ese caso ejemplifica cómo hemos gastado miles de millones de pesos en medicamentos, y cómo podríamos ahorrar y cómo ese dinero se ha ido a los bolsillos de los políticos. De ahí vamos a Reforma 222 para platicar sobre el caso OHL, es otro conflicto de interés involucrando al gobierno de la República y a empresarios que han participado en la corrupción en el país. De ahí sigue el antimonumento de Ayotzinapa, es el caso que mejor ejemplifica cómo en México la corrupción nos cuesta vidas, hay víctimas desaparecidas a causa de la corrupción en el país. De ahí vamos a la CEGOD para hablar de la fuga del Chapo y nuestro sistema penitenciario. El Comisionado Nacional de Seguridad es el encargado de las cárceles federales. Lo que pasa es que el Chapo es muy buen futbolista. Ay, eso no lo sabía. Pues sí, es experto en penales. Y sigue el Metro Valderas para platicar del escándalo de la línea 12, cómo estuvo cerrada ocho meses afectando a 400 mil personas porque el diseño estaba mal hecho. Total que andaba paz y paz de videos por aquí y por allá. Y hasta salieron en la tele cuatro videograbaciones del entonces secretario de Finanzas del distrito. Cómo guardaba varios bajos de dólares. Nada más corrupción. Nada más corrupción. De ahí vamos a Televisa para hablar de la publicidad oficial y lo que se gastan los políticos en promocionar su imagen en la televisión. Y la última parada es el Senado. Ahí hablamos de múltiples temas, tanto de lo que nos costó a los mexicanos el edificio que tiene el mármol chino y también lo que ahí sucede adentro con el Partido Verde y con muchos diputados y senadores que están más interesados en los bonos que realmente en combatir la corrupción desde ahí. Tú no quieres que los mexicanos tengamos instalaciones de cantejo. Esto no es de cantejo, esto es de responsabilidad pública. ¿Qué opina de la corrupción? No, es malísima. Malísima. ¿Se une con nosotros al grito de no más corrupción? Ya no. Una, dos, tres. ¡No más corrupción! ¡No más corrupción! ¡No más corrupción!